en lugar del salón de clase. Más de 1.300 escuelas fueron totalmente destruidas desde el inicio de la guerra en Ucrania, indicó UNICEF. Muchas otras están gravemente dañadas y no podrán recibir a los estudiantes al comienzo de clases, previsto para septiembre. Estos ataques sin sentido e indiscriminados han sumido a muchos niños ucranianos en una profunda angustia y les han privado de un espacio de aprendizaje seguro. En Ucrania, solo uno de cada tres escolares aprende a tiempo completo de manera presencial y sabemos que tres cuartas partes de los niños en edad preescolar en las zonas de primera línea no asisten a la guardería. La destrucción de escuelas desesperanza a los profesores como Marina en Gerson. Su escuela preescolar fue pulverizada en un bombardeo la semana pasada. Fui profesora en esta escuela durante 30 años y ahora no queda nada. Era increíble, me encantaba mi trabajo, mis colegas, me encantaban los niños. Ahora no tengo nada. La falta de clases se refleja en el nivel de los estudiantes. La mitad de los docentes interrogados por la UNICEF reportaron una caída del nivel de sus alumnos en lengua ucraniana, lectura y matemáticas. La UNICEF explicó que trabajará con ariados en el país para reconstruir escuelas y organizar clases de refuerzo. El objetivo es ayudar a unos 300.000 estudiantes a lo largo del año escolar. en el olvido de la familias Jut오 El primer se ,